Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un haul de cositas que me han llegado, esta caja en concreto, son cosas para el hogar, decoración y un poquito pues cositas para la casa, es de la página, lo he pedido a través de Life in the Box y pues son cosas muy económicas que quiero compartir con vosotras, así que si no te quieres perder este haul, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡tentro vídeo! Bueno chicas, os voy a enseñar, creo que me tienen que llegar cosas después, o sea, no ha venido todo, no me ha llegado todo completamente, pero como tengo bastantes cosas que hay esta cajita llena, pues digo, se les enseño ya mi belleza, hablo un ratillo con ella y ya si puedo colocar las cositas y no las tengo que tener acumuladas en la caja y cuando me lleguen las otras cosas pues lo enseñaré en cualquier otro momento. Si escucháis algún ruidito, tengo aquí a mi acompañante de cámara, a mi Adriana, ahí en su amaquita, muy a gusto, y si escucháis algún ruidito pues que sepáis que es ella. Y pues ya está bien, pedí cositas para la casa, esta página es bastante económica y os dejaré los links a todo lo que yo me he cogido, lo dejaré en la cajita de información, pues por si algo os interesa que podáis ir rápidamente y no os cueste trabajo encontrarlo. Lo primero que pedí fue este joyerito de aquí, que tenía muchas ganas de tener un joyero así pequeñito, para si me voy de viaje echarlo en la maleta y llevar siempre mis complementos. Ahora mismo no llevo casi nada, pero yo soy de mucho de complementos, pero ahora mismo como le doy el pecho a Adriana, pues para que no me enganche y me rompa las cadenas, de aquí no me estoy poniendo muchas cositas, pero tengo infinidad de colgantes, pendientitos, además en la oreja, ya veis que me gusta llevar mucho, y anillitos tengo una barbaridad, o sea, tengo un montón de cosas, pero ahora mismo voy más simple por el tema de que estoy dando el pecho y que no me tire. Mire, este joyero de aquí mirad que precioso, es un rosa preciosísimo, como anacarao, como que brillara, lleva aquí su clip, y que lleva, pues lleva compartimento para enganchar los anillos, aquí lleva tres huequitos, pues para pulserita o para algún tipo de joyita, y aquí, si lo podéis apreciar, lleva puntitos para enganchar los pendientes, pero luego lo abres y nos encontramos que tiene para las cadenas, para los colgantitos y para que, pues eso, que vayan separadas, y este bolsillito para que caiga aquí el colgante y no se te estén moviendo ni enredando. Así que me parece que está súper, súper completo y pues eso, que lleva estas tres zonas. Lo puedes tener encima de tu tocador o en tu casita, o te lo puedes llevar de viaje porque tiene un tamaño, no es pequeñín, pequeñín, pero tampoco es muy grande, así que si te vas a ir, por ejemplo, un mes o quince días, y te gusta cambiar de cositas, de complementos, que yo soy muy de eso, pues te viene genial para eso también. Eso fue lo primero que pedí. Lo segundo que me sale es esta funda de sofá de aquí, esta mide 2,35 por 3, lleva estos palitos como de corcho, que es para remeterla entre los cojines y que no se salga, como un sistema de retención. Y la funda es esta, en este tejido como crudo y haciendo unos circulitos en blanco. Os dejaré una fotito si puedo por aquí, si ya la he puesto. Y estas fundas son de estas que son muy, 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 muy elásticas, muy suaves y que se adaptan a cualquier tipo de sofá. Y yo lo quería pues para un sofá que tengo justo abajo en la cochera, que es de tela, y como mi perrita se sube mucho, se baja, se sube por la mancha un montón, entonces para tener de quita y por, me he pedido otra. Y siempre os recomiendo en este tipo de funda, consejo o tip, es que pidáis una talla más de la de vuestro sofá. Porque así podéis remeter bien y no se os escapa, no se os sale. Es como más, queda como más completa y mejor. Porque yo la primera que pedí, la pedí justo para la medida de mi sofá. Y queda como ridiculilla, que se sale mucho y no queda bien, bien remetida. Entonces con esta va a quedar genial. ¡Ah, chubi niña! ¡Chubi niña! Siguiente cosa que pedí, y es que tenía muchas ganas de tener esto. ¿Miráis esto qué es? ¡Uy! Se ha caído el... Se ha caído la tarjetita. Pues esto es, viene en esta bolsa. Y esto es un ganchito para la puerta. Para la puerta de la calle. O sea, esto va así. Esto lo pilla en la puerta de la calle. Y yo lo quería en blanco, pero no lo encontré en blanco. Solamente había negro, pero con un spray o con un... De hecho lo voy a pintar en blanco, porque mi puerta es blanca. Entonces para que no se vea ahí el parchazo, pues lo voy a pintar en blanco. Y es para colgar las típicas coronas de primavera, de navidad, etcétera, etcétera. Para adornar la puerta. Pues lo quiero para dentro de la casa, no para afuera, sino para el interior. Para que se vea la corona de navidad por dentro. O la de primavera, o la que quieras poner. Entonces tenía muchas ganas de un ganchito de estos largos. Y esta es la medida justa y perfecta para poner este tipo de cosas. También salió muy económico y está genial. Luego, me pedí estos sets de utensilios. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco piezas y es en tono rosita. Os las voy a enseñar porque me parecen puro amor. Y son súper buenas. Estas ya las había visto y son muy, muy buenas. Y bueno, os trae esta espatulita que dije yo, hoy van a ser muy chiquitillos los utensilios. Y no. Es que vienen cosas pequeñas que te vienen genial. Esto es todo de silicona y esta viene genial para la repostería, para rebañar muy bien todo el cacharrito. Pues para la nata montada, para toda la mezcla de bizcochos. Viene genial la espátula esta. Y esta viene en pequeñito. Luego te trae también la... Como la raserita esta también de silicona en rosita que me parece puro amor. Te trae la misma que os acabo de enseñar, en pequeñita. Pero en grande. O sea, la otra era esta, para que veáis el tamaño. Y esta una más chiquitita y una más grande, también entera de silicona. Y súper buena y el color es precioso. Y luego trae el mezclador. Si puedo sacarlo. El mezclador con el mango de acero inoxidable, pues para batir las claras de huevo, etc. Me parece súper mono. Y por último te trae el cepillito para adornar la parte de arriba, para echar alguna mezcla. La clara de huevo cuando quieres adornar algo por encima que tenga brillito. El almíbar, para todo ese tipo de cosas. Este cepillito, que es para pintar los pastelitos y las cositas de repostería por encima. Entonces te trae estos cinco utensilios en este rosa preciosísimo. Y con esto estoy muy contenta porque la calidad es bastante buena y me han gustado mucho. Hice la tonta del rosa, así que me han gustado muchísimo. Luego pedí esto, que esto me llevó un poquito de chasco, porque en la página venía como un estampado veraniego súper bonito. Y lo que me ha llegado, esto en toda regla ha sido un versus lo que pedí, lo que pedí versus lo que recibí. Porque era un estampado súper bonito veraniego con colores vivos. Y me han llegado este... he pedido tres caminos de mesa. Son caminos de mesa, voy a abrir uno para que lo vean. Vamos a ver. Pero vamos, básicamente el estampado no tiene nada que ver con el estampado que yo había visto por la página. Como muy primaveral, muy colores vivos y muy para el verano. Y esto es más, pues eso, más... Es fino, elegante, pero... Como colores más apagaditos, más... Otro estilo de lo que yo había pensado que eran como colores más vivos. Que no quiero decir que, sino que a lo mejor en la pantalla muchas veces los colores se ven diferentes a lo que es la realidad. El salvamantel es muy bueno forradito y lleva estas borlas que se ven de buena calidad. O sea que bonito es, pero que no era lo que yo me había imaginado que iba a llegar. Y más cositas que me salen por aquí. Uno de ellos es esto, que me encanta para decoración. Y esto... ¿Cómo se llama esto? Para meterla servilletera. Eso. Pedí estos cuatro de aquí. Que son súper rústicos y súper bonitos para una mesa de primavera-verano. Tiene la borlita como de cuerdecitas esta de rafia. Y las bolitas en madera y es para pillar la servilleta. Me parecen monísimos. Y pedí estos cuatro y otro paquete de cuatro para tener los ocho. Para... Si montan la mesa completa, pues tener los ocho... Los ocho... Servilleteros. Preciosísimos. Para montar una mesa así primavera-verano. Me encanta. Y es un estilo... Pues el estilo este rústico, fried country. Y se llevan un montón. Yo lo tengo también en larguito para decorar con algún jarrón, etc. Me gusta mucho. Y para finalizar, cogí este pedazo de sec también para la cocina. Es de silicona. Y este que tiene... A ver... No pone la cantidad de utensilios que trae, pero lo vamos a estar abriendo. Ahora mismo. Y lo primero que me sale... ¡Uff! Es esto que no tengo ni idea para lo que es. Es como una bandejita, pero de silicona. Yo creo que es para poner la cuchara y que curra ahí cuando estás cocinando. Y creo que es para eso. Para ponerlo en la encimera y apoyar la cuchara cuando estás cocinando. Y luego trae... Si lo puedo sacar. Entero. Vale. Pues este viene súper completo. Viene en este vasito de aquí. Es un color verde mint que me encanta. Y luego trae todos los utensilios aquí pilladitos. Y estos son muy bonitos. Bueno, vienen así como individual. Este viene más completo porque trae un montón. Este es el cacharrito para ponerlo en la encimera. Y todo viene con los manguitos de madera. Súper bien acabado y súper bueno. La verdad que esto merece mucho la pena porque es bastante bueno. Y este, por ejemplo, es para la pasta. Mirad qué bonito es. Son tamaños bastante grandes. Esto es de silicona bastante bueno. Y el manguito de madera. También lleva para, si lo quieres colgar de ahí, que lo puedas colgar. Y aparte de todo esto que te viene aquí, que viene súper completo. Te trae la cucharita para apoyar cuando estás cocinando y que no manche la encimera. Y te trae también, aparte, la pinzita. También de silicona en este color verde mil. Para la ensalada, para coger la pasta, para lo que necesites agarrar. Se queda encerrada así. Y lo pulsa y abre. Así que está bastante, bastante bien. Me gusta muchísimo. Trae también el de, el de, el que os he enseñado antes en rosita. Como el cepillito. ¿Qué más trae? Pues trae la, esta cucharita. Trae el, el cucharón para la sopa. Trae otra cucharita para mover, así más grandecita. Luego trae la, la cuchara más planita. La cucharita, el set de espátula. El batidor. Y las otras dos espátulas de silicona, esta con agujeritos. Y esta sin agujeritos. Viene súper completo. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido así rapidito. Pero os quería enseñar las cositas que me habían ido llegando para la casa. Que muchas gracias por estar ahí un día más. Que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Que hay el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba. Ponme en comentarios que de las cositas que has visto, lo que más te ha gustado. O dejaré todos los links en la cajita de información por si algo os gusta y queréis cogerlo que podáis. Y que os quiero mucho, muchísimo. Que os cuidéis. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!